Si nos dimos cuenta de la diversidad. Si nos pide un tiempo es porque ya me quiere cortar y porque no sabe cómo decírmelo. Yo creo que los tiempos no funcionan. Si quieres estar con alguien vas a estar. Si ya te piden un tiempo es porque les da vergüenza cortarte. No, 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 yo pienso. Yo también traemos vestido, pero eso qué. Esto no es ningún impedimento para bailar. Banda, señoras, así que quédense con nosotros porque esto es... ¡Ellas arriba! ...un bombonazo y por eso está con nosotros Ricardo Hernández.